Bienvenidos a este videotutorial en el que vamos a explicar cómo obtener el informe de vida laboral por SMS. Primero accedemos a la sede electrónica de la Seguridad Social a través de la web que aparece en pantalla o escribiendo en el buscador Sede Seguridad Social. Buscamos Vida Laboral. Seguramente aparezca en la pantalla inicial dentro de lo más visto, aunque de manera permanente puedes acceder desde Ciudadanos, Informes y Certificados. Una vez dentro, bajamos con el cursor hasta encontrar Informe de Vida Laboral y pulsamos para ver las formas de solicitarlo. Hacemos clic sobre la opción Vía SMS y completamos los datos. Seleccionamos en la primera barra la opción de DNI o NIE. A continuación introducimos el número de documento, el número de teléfono móvil y la fecha de nacimiento. El número de teléfono debe ser el mismo que aparece en la base de datos de la Seguridad Social. Si no, aparecerá un mensaje de error diciendo que el teléfono es incorrecto. Si aparece este mensaje, deberás acudir a una de las oficinas de la Seguridad Social para actualizar tus datos y tu teléfono si quieres descargar el informe por este medio. Si el teléfono es correcto, se indicará que se te ha enviado un mensaje de texto a tu teléfono móvil con un código. Debes introducir ese código en la siguiente pantalla. Ahora pulsamos sobre Acceder y sobre Abrir el informe. Ya podemos verlo y descargarlo en PDF. Para más información y consultas pueden dirigirse a la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Vicente. ¡Gracias por ver el video! ... ...